de las FARC. Familiares en Antioquia del ex jefe guerrillero alias Raúl Reyes denuncian que el cuerpo del ex comandante de las FARC se encuentra desaparecido. Tensa calma se registra en los municipios de Remedios y Segovia en la protesta minera. Se teme por desórdenes en la tranquilidad pública. Colonia Venezolana nuevamente protestó en Medellín por la convocatoria de Nicolás Maduro a una asamblea constituyente que se vota hoy en el vecino país. Y en deportes, Mariana Pajón volvió a dejar en lo alto la bandera nacional en un Mundial de BMX. Esta vez obtuvo bronce en Rock Hill, Estados Unidos. Nacional visita a Junior en el Clásico de la Fecha. Medellín recibe a Cortuloa en busca de redención futbolística. Novedades de los equipos antioqueños en minutos. Academia de la Montaña disputó su último examen ante Cimarrones de Chocó en busca de la gran final de la Liga. Y en minutos, esperen nuestra sección de entretenimiento. Organizadores de la Caminata Canina señalan que más de 100.000 mascotas marcharon por las calles de Medellín. Los detalles se los cuento al final de la emisión.